¿Qué te gustaría el día que ya no estés que colocaran en tu lápida? Para que todo el mundo sepa que pasaste por allí. Y pude escuchar muchos comentarios. Y a veces pienso que lo que resumiría nuestro paso por la vida sería quiso explicar lo eterno de la manera más sencilla posible. La gran pregunta es ¿qué te gustaría a ti? Que quedara como un legado para todas las generaciones. Hay cosas que uno va aprendiendo a través del tiempo y se da cuenta por dónde van las cosas. Por ejemplo, tú no eres rico por la plata que tengas. Eres rico cuando tienes un día libre para disfrutar de Dios y de tu familia. Sin ser libre no podrías ser feliz porque no puedes elegir. Sería una contradicción. El 90% de las personas no sabe por qué se levanta cada mañana. Pareciera a veces que hemos perdido los motivos para alegrarnos. Estamos tan desenfocados que la tristeza, el rencor y el mal humor se han convertido en dictadores de nuestra vida. La felicidad es vivir equilibrado, instalado en el presente y teniendo el sentido de la vida. El pasado, el pasado, el pasado tuvo su tiempo y tuvo su fue. No le des tu es y mucho menos tu será. Algo que aprendemos que la bondad es el único lenguaje que un sordo puede oír y un ciego puede ver. Por ejemplo, cuando uno sonríe o ríe, el sordo no oye, pero lo ve. Y el ciego no lo ve, pero lo puede escuchar. Quiera Dios que puedas entender tantas cosas. Algo que debes saber es qué sucede cuando los años pasan. Cuando los años pasan, ves el amor de una forma diferente. Te enamoras del alma de las personas. Solo quieres amor y tranquilidad. Aprecias más la vida porque notas que la conciencia te dice que nada es para siempre. Y lo más importante es que cada minuto es un milagro por estar vivo. Alguien dijo que el 85% de nuestra felicidad en la vida, según una investigación, proviene de las buenas relaciones con otras personas. Piensa aún más grande, pero debes aprender las reglas del juego sobre el sistema. Estar dispuesto a cometer errores y seguir. Trata de estar espiritualmente saludable para vivir. Y Dios ocupa el centro en tu vida para eso. El dinero es la cereza del pastel. Y la grandeza es siempre estar dispuesto a crecer. Deja que te juzguen, que te malinterpreten, dejan que hablen mal de ti. Sus opiniones no son tu problema. Mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan. Jamás dudes lo que vales. Solo sigue brillando como siempre. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle gracias a Dios por este nuevo año. Gracias a Dios por la sabiduría, por la madurez. Y hoy quiero darte tantas gracias por darme la posibilidad de poder, como recién decía, tratar de explicar lo eterno de la manera más sencilla posible. Que hasta un niño lo pueda comprender. Querido Dios, este año es el año de los milagros. El año de las sorpresas. El año de lo mejor para nuestra vida. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Ríe, sueña, brilla como siempre y aprende los códigos de la vida tomados siempre de la mano de Dios. Amén. Si este video caló hondo en tu corazón, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y ahora compárteselo a tanta gente que hoy lo está necesitando escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén. Amén. Amén.